Bien, ante la renuncia del fiscal y de la vicefiscal que sobrevino unos minutos después, varios congresistas le pidieron a Néstor Humberto Martínez que reconsidere el tema de volver a su cargo, mientras que otros aseguran que su renuncia se da por asuntos que tiene pendiente ante la justicia o por intereses políticos. La renuncia de Néstor Humberto Martínez tomó por sorpresa a la mayoría del Congreso. Algunos legisladores aseguraron que fue una reacción desproporcionada. Señor fiscal, el país lo necesita, reconsidere esa renuncia, la crisis es grave, necesitamos hombres valerosos como usted. Para sectores de izquierda y de centro, las renuncias irrevocables del fiscal y la vicefiscal quieren generar una sensación de crisis institucional con intereses políticos en futuras elecciones. Considero que el fiscal general de la nación está haciendo una salida en falso, que a mi modo de ver tiene una relación no con los problemas que puedan suscitar la decisión de la JEP, sino con todos los asuntos pendientes que él tiene ante la justicia. Y eso debería decírselo claramente a la opinión pública. Hay elementos de la decisión de la JEP que no comparto, pero en un Estado de Derecho las decisiones judiciales se respetan y acatan. Esta pataleta me suena a candidatura presidencial. Desde el Congreso se pidió al Gobierno un mensaje de estabilidad para los ciudadanos. Adoptó una decisión...